Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucurru, el canto Cucurru, cucurru Reía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llorar De pasión mortal De pasión mortal Moría De una paloma triste, muy de mañana le fue a cantar A la casita sola, con sus puertitas de par en par Curan que esa paloma, no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, a que regrese la desdichada Cucurru, cucurru Paloma Cucurru, cucurru, cucurru No llores Las piedras jamás Paloma 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 Que van a saber Que van a saber Que van a saber Del amore Salud De pasión Ya no le llores Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias La mía canción es bella, exagerada ¡Uy! Pero eso sí, fíjate nomás acá, sus chicharrones pueden... No, no es cierto, la verdad es que es un compañero adorado Y me da muchísimo gusto recibirlo en el programa, Guillermo Cafetillo, cantante, actor, torero 11 años ya de actor, 15 años de torero, ahorita vamos a platicar con él Y pues tenemos muchas cosas en este programa, seguramente se van a divertir Pero primeramente, antes de que se me pase, hay una niñita que está cumpliendo Niñita, una señorita que está cumpliendo ya 15 años Y es hijita de uno de nuestros compañeros de Chava, nuestro camarógrafo de la cámara portátil Le queremos desear muchas felicitaciones, Claudia Suárez Manjarres, felicidades de verdad Con todo nuestro cariño Y su padre te manda también un abrazo A usted aquí trabajando También queremos saludar a toda la escuela primaria Club de Leones, número 2 Recibí su carta, les agradezco de verdad la labor que están haciendo con el Club El Rosal Muchísimas gracias A la señora María Teresa Vega Un obsequio muy bonito que mandó aquí al programa Y a un niño muy bonito que dicen que tiene 5 años, fíjense nada más Tener público de 5 años es muy importante para nosotros Porque de alguna manera pues es un público que dentro de 20 años te siguen recordando Y el niño que te quiere ahorita de 5 años es muy importante para nosotros Porque tienes público para 20, eso espero, verdad Yo no sé ni para qué, pero bueno No, bueno, y tenemos también los invitados de los gurza Los invitados de los gurza Miren qué animal más bello tenemos esta noche aquí Bonito Tenemos un mapache u oso labrador Miren qué bello animal, por favor Vean ustedes Por acá mi amor, para que te vean tu cara bella Tu cara bella No traigo nada No traigo nada de comer A ver, suéltame la cosa esa Para que vean cómo come Es que es una maravilla este animal Miren cómo come Miren, aquí, aquí está Aquí está papastito Mira, aquí está Ay, qué bonito Agarra con sus dos manitas y también así toma el agua Viven desde Canadá hasta América Es un animal tan popular en Norteamérica Que es parte del folclor y de muchas leyendas Están emparentados con las martuchas y cuatis Se acuerden que los presentamos aquí en el programa Comen plantas, animales, huevos, cangrejitos Ahorita le acabamos de dar un dulce, también se lo come Se le dice labrador porque tiene en particular Mete la comida con las manitas así en el agua Y es como que No traigo más, oye Ahorita te doy más dulce Estragón Estragón este mapache U oso labrador Y ahora sí, comenzamos con el programa Y le damos una vez más la bienvenida A este cuero Un aplauso de cueros, por favor Un aplauso muy fuerte para Guillermo Capetillo Gracias por estar aquí Aquí está Gracias Gracias a ti ¡Mientras que las vaquillas son! En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera del redondero Por cierto de piedras hecho Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla en jugas Sus lágrimas de torero Con su muletilla en jugas Sus lágrimas de torero La noche cae en silencio La luna cuelga, cuelga, cuelga ya lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales Se ve al chiquillo que va de suelto Él quiere torear un tono Su vida pone por presión Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un capote en la noche A la luz De la luna Quiere torear Silencio 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 De pronto la noche hermosa al mismo árbol y está llorando Palomas, palomas blancas que en el cielo vienen pagando Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio 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 Los caporales están llorando Silencio Ya no me cantes cigarro Que acabe tu sol soneto, que tu canto llena el alma, como un coñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 La verdad es que la pasamos bastante bien. ¿Por qué trajiste eso? Pues se va a ir a un bonito recuerdo. Sí, cómo no. Muy bonito recuerdo. La verdad es que la pasamos muy bien. ¿Qué quieren? ¿Mensajes comerciales? Regresamos de volado. Un corte rapidísimo. Y regresamos con Guillermo Capetillo. Qué bárbaro. Lo bueno es que no se vio completo todo. La verdad es que no se vio completo todo. La verdad es que no se vio completo todo. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe. Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Este amor apasionado... Apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Vamos a hacer nuestro concurso De parejas Madre santa Dice María Hortensia Pásale Memo Pásale Mira Te voy a presentar Ella es María Hortensia Tú eres María Hortensia ¿Cómo estás? María del Carmen Hola Y Mirna Alicia Si ya no toman las tres Marías Dice Buenas noches Bienvenidos Y ya saben que hay de premio Les voy a decir Hay 800 mil pesos en efectivo Y para dar fe Pues está aquí El licenciado Somera Riverol Muchas gracias Buenas noches Y también el viaje a Mazatlán Vamos a Mazatlán un ratito Acompáñenos Para que vean además A dónde se van a ir Si ganan pues este concurso Es un viaje a Mazatlán Para dos personas Tres días Dos noches Incluye la transportación aérea La alimentación El hospedaje en el hotel Ay el hotel Qué rico hotel La verdad Bien bonito hotel Que les tocó de veras O sea la que gane No sé si vayas ahí Ahí el hotel Pero es maravilloso La verdad Tiene como mil habitaciones Como nueve restaurantes Como quince canchas de tenis Como cinco albercas Tiene discoteca Tiene todo Mazatlán Además es el puerto Que está de moda Miren nada más Qué ricura Qué envidia Ya vámonos Ya no quieren concursar Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Pues échenle ganas Espero que conozcan Muchas de sus parejas Para que puedan disfrutar De este puerto bellísimo Oye de veras Nada más sacan El agüita Y el solecito Y no sacan el hotel No sacan ¿Qué es gol? No verdad No es gol ¿Cuántos la habitación Por lo menos Para que vean Las suites Donde llegamos Para que vean Lo que les espera Bueno vamos a comenzar Las preguntas están bien fáciles ¿Comienzo yo o comienzas tú? ¿Comienzo yo? ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud De tu marido La noche de bodas? Pues todo fue muy rápido ¿No fue muy rápida? Sí No fue muy rápido todo Porque no tuvimos Luna de miel realmente Porque nos casamos En diez días ¿Eh? En diez días Nos conocimos un 13 Nos casamos un 26 ¿De veras? ¿Por qué? Ay no bueno Ni que me importa ¿Verdad? Todo fue muy rápido Porque por eso Esperamos la luna de miel En Mazatlán ¿Y la luna de miel? Nos casamos el 13 de marzo Y nos casamos el 27 El 29 de marzo ¿Y no hubo luna de miel? Todo fue rápido Ay entonces Que te toque Mazatlán Ponte bien abusada ¿Verdad? A ver ¿Y tú qué me dices? Mariquita Pues fue ¿Eh? Fue Algo muy bonito ¿Verdad Karen? ¿Sí? Muy cariñoso ¿Sí? Apasionado Apasionado ¿No estaba nervioso Ni cosas por el estilo? ¿Tú tampoco así? ¿Todo bien? Normal Ah que rico Mirna, Alicia Pues a mí Nosotros fue Desde el principio Muy divertido Empezó la diversión Desde el avión ¿Por qué? ¿Por qué? De pastel Todavía de la boda En el zapato Y no nos daba Boscuete Y todos riendos Y nos cacharon Qué barbaridad ¿Y la luna de miel ¿Bien? Sí Bastante bien La actitud tranquila Todo bien A gusto Sin problemas Porque dicen que La verdad Esas noches Bueno yo no sé Pero me imagino Problemáticas Claro A veces O sea todo estuvo Tranquilo y bien ¿Cómo ves mamá? Pues Pues bien ¿No? Así como se trató Una luna de miel Tranquila Que hay algo ¿Verdad? También Un poquito de intranquilidad Tal vez Sí Más bien Bueno la siguiente pregunta Por favor A ver La siguiente es Es para las tres también ¿Verdad? Por lo general ¿Qué es lo que más le gusta A tu marido Compartir contigo? Por lo general Lo que más le gusta Compartir conmigo María Hortensia No me digas Que la comida Porque No No La comida no Estar en la casa Junto con el niño Y viendo la televisión Lo que más compartimos El tiempo El tiempo Ese tiempo Lo comparten así Sí ¿Y María del Carmen? Pues normalmente Los fines de semana Porque él trabaja mucho ¿Sí? Toda la semana Sí Es lo que más le gusta Compartir ¿Eso crees de verdad? El tiempo también Pues sí Y pues estar Conmigo El tiempo El fin de semana Perfecto Y mi hernalicia Pues también estar En la casa También trabaja Todo el día Pero en las noches Estar conmigo Y disfruta mucho La televisión Ajá Más bien Espero que esté en la noche Porque si no Me toca solo Al día siguiente ¿Seguras? ¿Seguras? Sí A lo mejor le gusta Compartir otras cosas ¿Eh? Ándeles Ándeles No, no sean malpensadas Yo voy por buen camino La siguiente pregunta ¿Qué es lo que más Te llamó la atención De tu marido Cuando se conocieron? Su voz Cuando entró Rápida su voz Tiene buena voz Como es Este guía de turistas Ajá Cuando entró a la agencia Estaba hasta dormida Porque no despiertan Y cuando llegó Buenos días ¡Ay! Ese, ese Es viejo Ya aquí ya Mañana Mañana me casó Y así fue Y así fue Y nada más María del Carmen Pues a mí Que es muy noble Es muy noble Muy noble Sí Fue lo que más me Me gustó de él ¿Y mi hernalicia? Lo atrevido Sí Te gustan los atrevidos Sí Sí, cómo no Dice Bueno, de él Su nariz Su manera de ser Quedó muy alegre ¿Sí? Su forma de ser Su forma de ser Definitivamente La siguiente pregunta es ¿Cuál crees que sea La parte más sexy De tu marido? María Hortensia ¿La parte más sexy De mi marido? Aviéntate Como el borras ¿El señor Intervertor puedo? No ¿El señor Intervertor puedo? No, no hay problema Él nomás apunta Las respuestas Y las checa Que estén bien Y todo lo demás No va a checar Otra cosa Te lo juro Pues realmente Lo que me gusta De él Es su Su tipo De él Todo 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 así Sexy todo Segura que es Sexy todo Si lo ves El Armando Está tremendo Para mí Por supuesto María del Carmen Su bigote Su bigote Chinchual Que tiene Francisco Tu viejo adorado Mirna Alicia ¿Cómo está Juan? ¿Cuál es Para ti La parte más sexy De Juan? Ay toda ¿Qué pasó? No Toda Todo él No, no, no Toda Toda ¿Toda qué? Todo él Digo toda La parte sexy En Honduras ¿Cuál es la mayor Travesura Que han hecho juntos? La mayor Travesura Que hemos hecho juntos ¿No hacen travesuras? Mayor Tensia Pues hacemos de todo ¿No vamos a ver ¿Toda y todo? La mayor La mayor Sí, alguna travesura Que te acuerdes Que hayan hecho juntos 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 Bueno Que se pueda platicar También Sí, no, sí Bueno, que te contesten Ella nunca pienso A ver, píjense ¿Ustedes ya conocen Alguna travesura Que hayan hecho juntos? Mayor del Carmen O Mirna, Alicia Yo ninguna ¿No has hecho otra? ¿No has hecho travesuras? ¿O qué es travesura? Por allá A lo mejor Toda es travesura No No, ninguna travesura ¿Ninguna? Lo cortamos muy bien ¿Sí? Sí No, yo no digo Que lo haga O sea ¿Cómo puedo explicar Licenciado? Este Ninguna ¿No? ¿No le han hecho travesuras A otra pareja O algún familiar O cosas de esas Algo divertido O sea La pregunta se refiere A qué creo yo, ¿no? Puede ser la travesura ¿Qué travesura hicieron juntos? O sea, no, que no le hayas hecho Tú a él alguna O a él aquí ¿Qué hicieron juntos? No, realmente juntos Ninguna ¿Juntos ninguna? O sea, es la propia Es bien padre Sí, verdad María del Carmen Yo, pues En una ocasión De novio Nos fuimos a Cuernavaca ¿Se escaparon a Cuernavaca? ¿Esa es la travesura? A Gokars ¿A quién? A los Gokars A los Gokars Esa es una travesura Bien bonita, la verdad ¿Y María Hortencia? Bueno, mi travesura es Que un día estábamos jugando Este cárter Y quien perdiera Pues este Tenía que hacer Lo que nosotros queríamos Si perdí una amiga La vestimos Con su hueso De buzo Todo de buzo Y la mandamos a que le tocara Al de enfrente ¿De plano? De plano Bueno, esa es una travesura también Es una travesura divertida Bueno, son las travesuras Que hicieron nuestras parejas De esta noche Pero vamos a llamar A sus señores maridos En lo que vemos Un corte comercial Regresamos Pero bien rápido ¿Sí? Esa travesura es muy... ¿A dónde andaban, eh? Don Armando, don Francisco y don Juan Regaron las florecitas Ah, fueron a regar las florecitas Hoy Como no la rieguen aquí adentro Todo está bien, eh Porque tienen que ganarse el premio Bueno, vamos a comenzar Estuvieron muy tranquilas, la verdad ¿No es cierto? Una que estuvo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál fue tu actitud La noche de bodas, Armando? Mi actitud fue... Pues al principio sereno, ¿verdad? ¿Sereno? Sí Pero yo creo que no duró mucho esa serenidad Y posiblemente, pues... Fue más bien rápido Así es Digo, rápida la noche de bodas Porque... Sí, la noche de bodas Y todo lo que siguió a la noche de bodas Pues siguió también rápido Sí, qué barbaridad Sí, pues se casaron rapidísimo Sí, muy rápido Primero sereno, pero te duró poco la serenidad Ya nos dijeron Ya nos dijeron Francisco Bueno, la mía en principio pues sí fue siempre muy apasionada ¿Sí? Sí Muy romántica Ajá Ajá Y con mucha pasión Ajá Y la verdad, pues ya cansados del viaje y todo eso ¿Sí? Ya después todo calma, ¿no? Pero sí ¿Sí? Bueno, y Juan, ¿qué me dices? Tranquila ¿Sí? Tranquila, pero cuenta, digo... Pero efectiva O sea, no hubo ningún problema el día de la bodas No, fue una noche muy bonita Ajá Todo con calma Porque las cosas había que hacerlas bien Meditadas Tranquilo Sin problemas, o sea... Calculándolo todo fríamente Todo bien Ajá Apasionadona ¿Apasionadona? Sí Con reprise Y otra vez Primero no y luego sí Eso no me lo dijiste Eso no me lo dijiste, Mirna, vas a ver Bueno, la siguiente pregunta, me hemos enseñado La siguiente pregunta es Por lo general, ¿qué es lo que más te gusta compartir con tu mujer? Pues, todo Todo Principalmente, por ejemplo, esos momentos Los momentos que estamos con nuestro hijo Pues en sí, me voy a compartir todo con ella Trabajo en turismo Tengo que llevarle un viaje La llevo con mucho gusto Para mí no es Como muchos dicen No, que mi esposa me estorba en el trabajo No, para nada Para mí es una reciente Compartir hasta el trabajo con ella O sea, comparto todo con ella Por favor, un aplauso tremendo Ay, qué bonito Armando, gracias ¿Y Francisco? Bueno, hay una cosa muy importante Y que es básica para los dos Compartir los momentos que estamos con nuestros hijos Eso es vital Los momentos que estamos en calma en casa Nos agrada mucho salir Sobre todo, ¿qué momentos? Pues cuando vemos la televisión Estamos comiendo No sé, escuchando música Sí Y salir a convivir con la familia O a comer algún restaurante ¿Y cuándo convives con ellos? Con la familia de mía los sábados Y con la de ella los domingos Ah, muy bien Eso es compartir Que nos agradan más Felicidades Juan Juan Mira, lo que más compartimos son Los hijos Los planes Que siempre hacemos planes Nos gusta compartir nuestros planes Otras inquietudes ¿En dónde? En la cama, más que nada ¿Sí? Porque hay poco tiempo Ahora en día No hay tiempo Sí, hay que correr Sí La chamba te absorbe ¿Qué otra cosa compartes con Mierna? Mira, compartimos Disfrutas A los hijos Ajá Disfrutamos mucho a los hijos ¿Qué ves en la noche? Dilo rápidamente La televisión ¿A quién? ¿A quién ves? A Vero, a Vero Ah, ni usted, eso era lo que faltaba No, además es una dosis así como para dormir soñando bonito Ah, mira Ya me he hecho hasta porras A mí Perfecto, Juan Estás muy bien Gracias, gracias ¿Voy yo? Sí Sí, yo ¿Qué crees que... ¿Qué crees tú que fue lo que más le gustó a tu mujer? A tu mujer de ti ¿Cuándo se conocieron? Ay, es que lo voltearon mucho al revés Lo voltearon mucho al revés Fíjate lo que dije ¿Qué crees tú que fue lo más, lo que más le gustó a tu mujer de ti cuando se conocieron? Cuando nos conocimos, le agradó mucho mi voz Es lo que siempre me ha dicho Sí, sí, dijo que tenías muy buena voz Y que también mi estatura porque ella no está... Me parece muy bien A ver Hombre, perfecto Sí, sí, este... Para mí es lo que pienso que lo que más le gustó es mi voz y posiblemente pues... Sí, aquí entre nos la dejaste, pero... 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 Francisco Bueno, físicamente hubo varias cosas que le... O dos cosas que le agradaron a mí Mi bigote y... Ajá Las piernas, ¿no? Y este... No, no, me lo dijiste, estás volteando a otro amor Y este... Y por otro lado, creo que le agradó mucho mi forma de ser Sí, me parece muy bien Juan ¿Qué le gustó más de ti a Mirna? Híjole Dinos la verdad Yo creo que nada Como nada, por favor Le ha de haber gustado mi nariz ¿Cómo eres tú así? A lo mejor... Ah, tu nariz Sí, 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 dijo nariz La barba, porque... A lo mejor de estar... ¿Qué otra cosa? ¿Tú cómo eres así? Sí, aventado, fresco, alegre ¡Ja, ja, ja, ja! De buen ambiente De buen ambiente, perfecto La siguiente pregunta, Memo La siguiente Les quedas viendo así como diciendo ¿Será verdad? Sí, sí, sí Es que vi que se ha hecho muchos por el... Sí Este... ¿Cuál es? ¿La cuatro? Ajá ¿Cuál crees que sea la parte más sexy de tu esposa? ¿Cuál crees que sea la parte más sexy que tu esposa considere en ti? Perdón ¿Qué te ha dicho? Ay, Armando, qué chinchualidad Pues... Me ha dicho que es mis labios Ajá Mis labios y... Pues todo lo demás está bien, ¿no? ¿Todo? Sí Sí, chinchual, sí Principalmente me ha dicho que mis labios lo gusta mucho ¿Dónde usted? Y además con esa voz, pues, ¿no? Tremendo ¿Francisco? Pues lo mismo hace rato, ¿no? El bigote y... Ajá Te encanta el bigote, ¿verdad? ¿No raspa? En el beso digo... Poquito, poquito ¿Eh? Poquito, pero rico Poquito, pero rico, dice Ajá ¿Y Juan? Pues no sé, a lo mejor la... Los bigotes también Sí La va ¿Eso crees? ¿Qué te ha dicho a ti? ¿Eres chinchual? Chinchualón Ajá Yo siento que sí Es que... Si tú supieras cómo contestó Mirna Fue sensacional Bueno, la quinta pregunta Dice ¿Cuál es la mayor travesura que han hecho juntos? Armando Ya se está riendo Y váyanlo pensando también, Francisco y Juan A ver No me digan que no se acuerden de la travesura ¿No te acuerdas, Juan? Soy travieso ¿No eres travieso? ¿No hiciste travesura? ¿Nada? Dice, yo solo de chiquito Ajá Bueno ¿Y Francisco? Pues podría ser... Que de novios nos fuimos sin permiso a Cuernavaca un día ¿Sí? Se escaparon a Cuernavaca ¿Y Armando qué me dice? Yo pienso que... La mayor travesura que hemos hecho Fue... Casarnos tan rápido ¿Me pienso? Sí Esa sí fue una travesura grande Bueno, ahí tenemos las respuestas Y vamos a ver Quién es la pareja ganadora de esta noche ¿Eh? ¿Hay empate? ¿Eh? Hay empate Qué barbaridad Aquí hay empate con María del Carmen y Francisco Y Mirna y al... Mirna, Alicia y Juan ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Les regalas una canción? ¿Sí? Con mucho gusto Mientras les hacemos a sus señores esposos Salir un... Un poquito ¿Cómo no? Yo les regalo Es una canción Vamos a esperar a que salga un momentito Y llegue hasta el otro lado del estudio Para hacerlo salir a ellos Se acomoden Está Guillermo Capetillo Aquí en el programa Y el mariachi 2000 Es un texto Perfecto La pareja que gane Me canse de rogarle Me canse de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podía Despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Los mariachis callaron Ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor En el tiempo en los ojos En la sola delostra Lo que nos cuidara físico que le ves a tu esposa? Sus pies. Sus pies. Pies horrorosos. Guácatelas. Mierna. Madre mía. Pues, defecto, que tiene una ulcerota. Sí, pero no se la ves. Sí, realmente no se la veo, ¿verdad? Cualquiera. Defecto. A lo mejor que es el ojón. Ah, que fuma muchísimo. Ese es su defecto. Sí. Bueno. La siguiente pregunta, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? La siete, la última. La última. Ajá. ¿Alguna vez te has sentido atraída por algún amigo de tu esposo? No, yo no sé. A ver, a ver, María del Carmen, dime. ¿Cómo es tu huesa? ¿Nunca? ¿No te gusta ninguno de esos cuates? No. ¿Qué digas? Bueno, viejo, yo te quiero a ti, pero tu cuate está muy guapo. Pues... ¿No? Ella se puso roja. ¿No? Ella se puso roja. Ella se puso roja, dice. ¿Y mi hernalicia? Híjoles. Sí. ¿Sí? Sí. Un... Un exjefe. ¿Un exjefe de él? Sí. No decimos el nombre porque... No. Claro. Bueno, ok. Y vamos a ver entonces ahora qué hacemos. Vamos a comerciales. Vamos a mensajes comerciales en lo que llamamos a sus señores esposos para decirles... A ver de qué se trata la cosa. De Guadalajara, de Guatemala también, del DF, de Cuernavaca, bienvenidos a todos ustedes. ¿Eh? Estamos muy entusiasmados también. Azcapotzalco. Le voy a dar un coco. Bueno, las dos preguntas. Las dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿cuál crees tú que es el mayor defecto que tu mujer encuentra en ti? A ver, Francisco. Pues... Que dice, guácatela. Hay una cosa que no le gusta, ya que como muy rápido. Que comes muy rápido. Y para Juan... Y defecto... Bueno, defecto físico. Ajá, pues también puede ser. Y defecto físico que no le gustan mis pies. Ándale, pues. ¿Y Juan? Que veo mucho la tele. Que ves mucho la tele. Ese es el defecto realmente para ti. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has percatado de que tu mujer se siente atraída por algún amigo tuyo? ¿Qué cuate tuyo le gusta? A ver, dime. No, la verdad nunca. ¿No? ¿No le gusta a ninguno? La verdad yo tengo... Eso crees tú, fíjate. Eso crees tú, Francisco. No, no, porque este, yo... O sea, yo tengo un concepto de la amistad muy grande. Para mí es uno de los valores más grandes que hay. Sí. Y podría considerar que amigos tengo dos. Bueno, pero puede decir, Pancho, yo te quiero un chorro, pero tu amigo está bien guapo. Yo tengo uno o dos y no le gustan. ¿No le gustan? No. ¿Y tú, Juan? Este Juan es adorado. ¿No? ¿Serio? ¿De plano? No, creo que le guste a ninguno de esas. Acuérdate bien. Estoy seguro. ¿Estás seguro? Ay, Mirna, mejor ya ni decimos. Bueno, vamos a ver quién es el ganador de esta noche. El ganador de esta noche, la pareja ganadora, es la pareja número dos, María del Carmen y Francisco. ¡Bravo! Felicidades, de todo corazón, que disfruten el viaje y la ganan. Gracias. ¿Y tú les vas a regalar otra canción? Bueno, les regalamos una canción. Les regalamos una canción. Gracias. Gracias. Guillermo Capetillo les regala la canción. También a la pareja triunfadora. Muchas gracias, de verdad. Espero que estén divertidos. Gracias, licenciado Zoméa Riverol. Gracias a ustedes. Diviértanse. Vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos, si nos dejas te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos. Si nos dejas buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejas haremos con las nubes terciopelo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos, si nos dejas te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejas, si nos dejas. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Justo andaba metiendo escenas de la telenovela y la verdad... ¡Ay, un aplauso también muy grandote para este mariachi 2000 de Don Cudberto Pérez! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Qué mariachazo, por el amor de Dios! ¡Ay, Memo, no sabes qué barbaridad! Las llamadas están, pero buenísimas. ¿Quieres que sigamos? Vamos a hablar de telenovelas. Ese sí es mi fuerte, allí sí yo, yo sí sé. Gracias. ¿Tomas refresquito de cola? Sí, refresquito. Gracias. ¿Café? Hoy no. No, ya tengo acá. Gracias, eres muy amable. La familia Medina y Poveda, y Severo, felicidades. Le mandamos un beso desde Nueva York. Están viendo el programa. Selma Cepeda, que Guillermo está guapísimo, que canta muy sexy, y que si se quiere casar con ella, rápida y velozmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alejandra, fíjate lo que dice Alejandra Córdoba, del DF, dice, ¿está dispuesta a divorciarse por casarse con él? Ya me van a empezar a meter en problemas con su marido. Ya me van a empezar a meter en problemas, sí, la verdad es que los problemas son para ellos. De Paloma, Mayra y Marisol, Salinas, Salina Cruz, Oaxaca, felicidades, Guillermo, estás guapísimo. Gracias. Se casan las tres con él, se acepta, ¿sí? De a tres, Paloma, Mayra y Marisol. A ver si vamos juntando, y son siete, ya de siete para arriba, sí. Sí, de siete para arriba, sí. Ana María Reynoso, de Tijuana, un saludo a Guillermo. Que si le gustan los libros de metafísica que le enviaron, que si te gustaron los libros de metafísica que te enviaron. ¿De dónde me enviaron, perdón? ¿De Tijuana? Ah, sí, cómo no. Muchas gracias. María Guadalupe Torres, Miguel Alemán, Tamaulipas. Felicidades, Guillermo, dice, ¿por qué cantas ranchero? Pues creo que lo dijimos en un principio, es con lo que he aprendido a cantar. Toda mi educación tuvo mucha relación con el mariachi, con la música mexicana, las tradiciones mexicanas. Y me encanta, en principio es porque me gusta, ¿no? La vocación del canto y de la música mexicana. Y porque quiero ahora, pues, hacer más cosas por la música mexicana. Más por la música mexicana. Es que sí, es muy especial, de veras. Cuando sales y cantas una balada, pues sí, ay, qué bonita. Y si funciona, perfecto. Pero la verdad es que la música ranchera, pues, la música mexicana... Sobre todo yo creo que cuando sale uno fuera de México, ¿no? Es increíble el... Tremendo. ...la forma en que la gente acepta la música mexicana y la emoción que le da uno como mexicano cuando está lejos de su país. Ver lo que sucede con un mariachi, con esos temas que toda la gente oye allá afuera. Así es. A mí me emociona mucho, ¿no? Sí, luego la verdad es que es una fortuna. Por ejemplo, que estuvimos haciendo las telenovelas estas, que gracias a Dios funcionaron muy bien, pues, te dan la oportunidad de salir mucho al extranjero. ¿Cantas ranchero, por supuesto? Canto ranchero. ¿Qué te dicen cuando sales? Cuando salgo a cantar. Ajá. Pues, la verdad, he tenido muy buena aceptación, gracias a Dios. Como te dije, la música mexicana de por sí es popular, mucho más de lo que la gente piensa en el extranjero. Ajá. Muchas veces se dice, y yo creo que por algo se dirá, que fuera de México aprecian, inclusive, tal vez, no es que sea más en realidad, pero sí aprecian o le dan más intensidad al mariachi, a la música mexicana, ¿no? Y ya si ven a la gente, una gente, pues, gracias a Dios, como tú dijiste, por las telenovelas, tiene una aceptación. ¿Y te dicen por tu nombre o te dicen por el nombre de la telenovela? Generalmente por el nombre de la novela que está en el momento, ¿no? O también por mi nombre. Pero sí les queda el personaje, les queda muy... Les queda muy grabado. Si está en ese momento de moda, es muy... O tu carrera de actor ya son 11 años. Y sí te inicias directamente en la novela de Los Ricos También Llora. En televisión. Hice, como te dije, dos películas antes. Ajá. Pero en televisión, que es lo que me lanza la popularidad, pues fue en Los Ricos También Llora. Los Ricos También Llora. Míjate qué estrellota. Míjate nada más. Qué padre, ¿no? La verdad es que fue una novela preciosísima. Tenemos una llamada bien bonita. ¿La vamos a contestar? Míjate. Creo que te va a dar mucho gusto. Hola. ¿Bueno? Lucerito. ¿Pero cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bonita? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Gracias por llamar. Bien, por estarme. Gracias por recibir otra vez la llamada. Por cierto, llamé hace algún tiempo a felicitar a Juan Calderón. Ajá. Creo que recuerda, bueno, recuerda tú, recuerda al público. Claro que sí, cómo no. Pero pues es que llamo cuando hay alguien en el estudio que tienes un invitado que verdaderamente yo quiero, que verdaderamente te estimo o admiro. No porque a los demás invitados no los quiera o vea o admire, pero... Pero él en especial. Sí, hay consentido. Ajá. El memo es consentido, la verdad. El memo consentido. De verdad que muchísimas felicidades, memo. Estoy viendo el programa desde que empezó. Y, bueno, te ves perfectamente, este, cantas, cantas muy bello, llevas una carrera preciosa. Y, bueno, y además que tuve oportunidad, bueno, le platico un poco a la gente ya, pero te conocí en la película que hicimos hace poquito tiempo y es por eso que te llamo, porque eres una persona que estimo mucho, eres una persona muy talentosa, eres admirante verdaderamente y eres de los consentidos, ¿por qué no lo puedo decir? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Qué película hicieron, eh? Hicimos, eh, eh, yo quisiera ser hombre, es el título, en una película muy, muy bonita y yo creo que le va a divertir mucho a la gente. Ah, qué bueno. Y fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias por dar un beso. Gracias. Felicidades, Melinda, y felicidades por todo. Nos estaremos viendo, Lucerito, preciosa. Claro que sí, pero felicidades nuevamente a ti. Muchas gracias. Un beso enorme a Melinda. Gracias. Felicidades nuevamente y, bueno, pues gracias por haber invitado tan, tan bellos y tan, tan agradables. ¿Qué tal? Le da un cuero de mujer y siéndole un cuero de hombre. Gracias, Lucerito, preciosa. Al contrario. Mucha suerte, de verdad. Un beso, Melinda, gracias. Chao, Melinda. Gracias. Chao, bye. ¿Te da pena? ¿Te da pena que te chuleen? Pues sí, sí, se siente así como... Ay, ¿de da penita? Sí, sí da penita. Es que hay gente muy linda como ella que, no sé, a mí siempre que me dicen cosas así. No, pero la verdad es que yo sinceramente puedo hablar un poquito porque también te conozco de estas telenovelas que hicimos y sí, sinceramente es un agasajo trabajar con Guillermo Capetillo porque es un súper compañero, es un muy buen amigo. Hace un ambiente de trabajo increíble. La verdad que para mí siempre fue un placer trabajar con él desde la primera telenovela y como dice Lucerito, se da a querer y pues todo el mundo lo quiere, tanto técnicos como actores, es querible. No te vayas a creer mucho, cariño, porque luego ya no te voy a aguantar aquí. Ya mejor, ya no me digas. Ay, vamos a recordar un poquito de Los Ricos también. ¿Quieres? Vamos, cómo no. La sea de tu mamá, vamos a ver, ¿no? A ver, échenme tantito de Los Ricos también lloren. Así me recuerdo cuando era joven, vieja. ¿Está por ahí? Ah, la colorina primero. ¿Y por qué? Ah, está bien, ok. Échenme la colorina, hombre. Échenmela. Total. Me la echo igual. Les enseñé a saludar. Sí, mamá. Un momento, por favor. Yo supe que ustedes no aceptan llevar mi apellido, a pesar de que uno de ustedes lo merece por derecho propio. Ninguno lo acepta, sabiendo que yo soy su padre. Ninguno. No, señor. Ninguno, señor. Uno de ustedes es mi hijo. Mi propia sangre. He llorado 20 años por mí. Yo le estudié aproximadamente dos años. ¿Desde la primera telenovela? Eh, antes de él, estudié en Televisa, en la Academia de Televisa. Ajá. Año y medio y dos años con él, y serás por más o menos lo que estoy. Y dos años con él. Otras, es que la verdad han sido pocas telenovelas, las que has hecho para... O sea, para el rating y el éxito que has alcanzado. Pues gracias a Dios, porque las novelas han tenido mucho éxito. Han tenido mucho éxito. Porque han participado. Pero ¿crees que tengan éxito las novelas porque sean las novelas o porque...? Sí, son las novelas y todo lo que conforma hacer eso, ¿no? Y yo creo que hay novelas con Ángel, ¿no? Como personas con Ángel, que tú siempre has sido una persona. No tengo diablo, di la verdad, di la verdad que tengo diablo en lugar de Ángel. Yo creo que sí, ¿no? Como esa novela de los ricos que sigue exponiéndose por ahí. La verdad que sí. Y esta última que hicimos, pues para mí ha sido todo en mi carrera, ¿no? De los ricos también lloran. Tenemos, la verdad, un muy buen recuerdo porque, pues, fue la novela de mucha suerte, ¿no? Ya hablé con el profesor. No, o sea, mira. ¿Y qué dijo? Va a venir todos los días para que en poco tiempo recuperes el que has perdido. Le prometo que voy a estudiar mucho. Así lo espero, Beto. Tengo que aprender de todo. Me parece que es una de las mejores maneras de pagarle todo lo que ha hecho por mí. Que digo que te prometí estudiar de todo y no estudié nada. Y no estudié de nada, di. Con dinero no, pero sí con afecto. Sí, la verdad que nunca se te vio estudiar en la telenovela, ¿eh? Pues de vez en cuando, muy poco. ¿De vez en cuando? ¿Cuántos muchachos hay que no tienen madre? Y yo tengo dos. Mejor dicho, tres. No, ahí tenías poca, pero tenías. Y era yo. ¿Cómo estuvo ese bocadillo que no lo oí muy bien? Que digamos. ¿Desde entonces? Sí, ¿verdad? Le decía, oye, además, imagínense un actor que llega nuevo y, pues, este, su primer trabajo y todo eso. Entonces, o sea, yo lo cotorreaba, pues, yo no soy cotorra, soy muy tranquila. Sí, sí. Entonces, oye, me puedes decir mamachita si quieres. No, la verdad que disfrutamos muchísimo esa telenovela y yo todavía, no sé, no la puedo creer, mi amor. Es que de veras ha sido tremenda esa telenovela. ¿Sabes que la han pasado más de once veces en Italia? ¿Qué hora? Ya no sabía. ¿Sí? Sí. ¿Has estado en Italia? Bueno, he estado, pero yo creo que antes o antes de que sucediera algo, así como fenómeno popular con mi trabajo, digo, a través de esa novela y de otras novelas que sí, últimamente me han llegado algunas revistas y cosas de allá que me han dicho, desde entonces no he vuelto, es cuando tendría que ir, no, pero no he vuelto, cuando tenga oportunidad de ir. ¿Y en dónde crees así de los lugares donde se ha presentado la novela que vas a trabajar en el extranjero? ¿El lugar así que te agarró más, que te prendió? Pues ha habido experiencias muy bonitas en Centro y Sudamérica. Deberé citar Paraguay como uno de los países que marcaron una de las primeras giras que hice al extranjero. Ese país maravilloso. Y la forma en que la gente se entrega es maravillosa, de verdad. Me quedo muy, me acuerdo muy impactado de lo que sucedió. Y de las últimas giras que he hecho... Porque las personas allá cancelan el día del trabajo, las escuelas, hacen vallas para que llegues a la ciudad y la verdad pues es muy emocionante. Sí, nunca se lo esperaba, yo en mi primera gira y eso no me lo esperaba, ¿no? Y últimamente Colombia también, estuve mucho tiempo ahí trabajando. Como es un país que también tiene fiesta brava y tiene... Bueno, pues estuve haciendo de todo, por tanto como actor, torero y cantante. Y también la gente... Ahora debo de decir que he ido a muchos países en Sudamérica y todos, ¿no? Por citar el primer impacto que fue Paraguay y últimamente Colombia, que fue muy importante. Bueno, hay otra telenovela, vamos a citar las cuatro telenovelas que ha hecho Guillermo para que vean un pedazo de cada una. Pues que nos falta Rosa Salvaje y nos falta la otra que es La Fiera, ¿no? La Fiera. ¿Sí? Vamos a ver un pedacito de alguna de ellas. ¡Ay, de Rosa Dorada! Hoy no quiero ver a nadie, a nadie. ¡Boldina! ¡No me dejes aquí esta maldita comida! ¡Liopoldina! ¡Liopoldina! ¡Ay, esta... la leoparda! ¡Maldición! ¡Qué cotorra eres, Ricardo! ¿Y tú? ¿Te acuerdas de cómo me mordió la oreja este desgraciado perico? Me mordía más la oreja el perico que él. ¿Puedes decir mi nombre? Este, no, no es que, bueno, yo, eh... Oye, ¿cómo diste conmigo aquí? Preguntando, no fue difícil. Todo el mundo te conoce en el barrio. ¿Por qué estoy muy contenta? Checando el dato, por favor. No. No, si nomás es una probadita. Mucho. Mucho. Bésame otra vez. Picada, picada la muchacha. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y yo perdón que me enseñaste. No le saques, no le saques. Híjole. Bueno, me da pena contigo. Estupidez. Bien, ya somos novios. Eso sí, si vas por mi casa, no se lo vais a decir a nadie todavía. Bueno, ustedes agarraron puros besos en la telenovela, ¿eh? Qué haces. Ay, cómo disfrutábamos ese restaurante, ¿verdad? Qué rico, que además no llevaban de comer de a de veras. Bueno, pensando lo mejor, ¿tú qué sigues? Si me gustaría conocer nuestro departamento. Tratándose de celos, Rosa también. Suponte que Rosa se ha enterado de tu salida con Leonela. Será una salida inofensiva y discreta. ¿Cómo se va a enterar? ¿Quién se lo va a decir? Nunca falta una leopoldina que lo desea. Ay, esa canija leoparda como mis hijos. Rosa se llega a enterar. ¿Crees que te perdonaría? Propuesto que no. Entonces, ¿por qué arriesgarte, Ricardo? ¿Por qué? Chan, 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 chan. ¿Por qué vuelven esas escenas, por favor? Tienes razón, es mucho mejor así. No, lo que podemos hacer es explicarle las escenas. Porque nadie me quiere creer, Memo, que cuando estamos haciendo ese tipo de escenas, el apuntador te dice una cosa y te dicen, atenta, que la luz, que la sombra. Ay, Dios de mi vida. Aquí se ve más bien. En la apuntadora ya estás cuando está diciendo, ¿no? En la apuntadora lo teníamos abajo en los pies. Sí. Está débil. Pero no le importa que ella sea como es. Ay, la manina, adorada. Yo la cambiaré. Vivirá en mi casa. Haré que aprenda a comportarse, a vestirse. Oye, ¿y la dejará que venga a verme, aunque sea de vez en cuando? Por supuesto, Tomasa. Y usted también podrá ir a verla a mi casa cuando quiera. Ay, qué bueno. Por lo menos me quita un beso del corazón. Ay, la verdad, es una novela que disfrutamos muchísimo. Yo pienso que esas dos novelas que hicimos juntos, de veras, las disfrutamos. Porque de verdad que se armó un muy buen equipo de trabajo. Déjenme, Cotor, ya que canten. Aunque quieran, lo que tú digas. El público pide, el público manda. Pues yo iba a practicar de la novela, que qué habíamos hecho y todo eso. Mucho beso, mucho moco, pero de cariño poco. Ok, que cante, que cante. Qué bonito programa. La verdad es que me da mucha emoción recibir un compañero como Guillermo Capetillo aquí en este programa. Y que el público está disfrutando de esta manera. Muchísimas gracias, de veras. Aquí está. Un aplauso muy grande para este mariachi 2000 y Guillermo Capetillo. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunce del amor Y que nunca he llorado Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Ese albur Yo lo jugué Y todavía Valor me sobrará Si hasta donde tuve aposté Si me matan En tus brazos Que me maten Al carruqué Albur de amor Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobrará Si hasta donde tuve aposté Si me matan Si me matan En tus brazos Que me maten Al carruqué Siento en el alma Unas ganas inmensas De llorar Tú me haces falta Y juré No decírtelo jamás No decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Lógrimas azules Coyar de pelar Coyar de pelar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito mal Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un follar de pelar Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Te vas Te vas Porque yo quiero Que te vayas Y a la hora Que yo quiera Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Tienes un amor Que te comprenda Y sientes Que te quiere Más que nadie Entonces Yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces Yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme Para quererme O para olvidarme Finges cariño Finges ternura Si te conviene No llames No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas Preguntas todo ¿Cómo fue? Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un amor La vida misma Y morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Tal vez te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Aún con la experiencia Que la vida me dio Tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera De que manera te olvido De que manera Yo entierro Este cariño maldito Que a diario Atormenta mi corazón De que manera te olvido De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario Atormenta mi corazón De que manera te olvido De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene Callar nuestro amor Conozco a sus padres Conozco a sus padres Conozco a ese padre maravilloso Que es Manuel Capetillo A Sara, a su abuela Marilu Eliza Una gran actriz A su tío Chuchi de Flores Que con el maestro Salvador Novo Canté La Cuenta Perdida Con música de él Estuvieron ya aquí sus hermanos Con su papá desde luego Y él es un amor de criatura Pertenece a una familia Llena de gran talento Y llena de ese arte, ¿no? Y está delante de los toros Él es Guillermo Capetillo Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andas? ¡Bravo! La verdad que sí, sí persigues la música mexicana La persigues y te gusta y la disfrutas Y es lo que te queda y es lo que tú quieres cantar ¿Y vas a grabar? Pues no he tenido ninguna respuesta de parte de las compañías grabadoras Dicen que no, no es buen mercado No te quieren de echar No te quieren de... No quieren apoyar la música mexicana Y yo creo que Pues que no hacen bien, ¿no? Yo creo que México necesita apoyarse la música mexicana Por supuesto Y este... Y pues quiero cantar ranchero Quiero grabar ranchero Y además tiene tanta música tan bonita Y es tan aceptada Y este... Pues es tan sentido esa música Que realmente yo creo que tendrían que pensarlo diez veces, ¿no? Sí, ojalá Y su regalo de aquí está para ti ¡Ay! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Sí, la verdad que tendrían que pensarlo muy bien A mí me encanta como canta ranchero Y yo creo que al público también Porque de hecho las peticiones Son muchas canciones rancheras Se piden mucho al rey ¿Cómo te recibe la gente? Unos tenis Muy deportista él La verdad sabemos que juegas tenis Y el trofeo de... ¡Muchas gracias! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! El deporte, el tenis Todo completo ¿Juegas mucho tenis? ¿Qué más juegas? Pues... ¡Gol! 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 ¡Je, je, 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 je! Yo no, yo la quería a ver, pero en fin, ya... No pues nomás faltaba que tragera ya vidas y cosas así ¡Oh! ¡Oh, Dios mio de mi vida! Señorita judí... este... ...baldonado, del DF Guillermo, que si por favor te puedes parar de perfil y sin chaqueta. ¿De qué se va a tratar? ¿De qué se va a tratar? Nada más. No te va a poder hacer nada porque está en su casa y quiere que te quites, por favor. Fíjense nada más lo que uno tiene que hacer. Bueno. Ah, que se dé vuelta. ¿De perfil lo quieren? Ahí traigo micrófonos y cables y eso. ¿Cómo le hago? No, no, pues ¿qué es lo que quieren verle? ¿Las pompadas? Pues a ver, entonces... ¿Quieren ver la pistola, no? No, Memo, no. Digo esta, pues. No, pues si no está hablando de otra. Ya viste, Judit Baldonado, lo que hiciste. Ay, Dios mío. Verónica Mitocaya Rodríguez del DF dice, Guillermo, ¿cómo te consideras romántico, enojón, mujeriego, fiel, cómo? Romántico, fiel. Y mujeriego. Trata de decir lo bueno. La verdad, la verdad. Romántico. Romántico, muy romántico. ¿Sí? Erika Carmona del DF. Saluda Guillermo Carpetillo, que le hagan un close-up de ojos, por favor. ¿Cuál? Close-up de ojos, una cerrada de ojos. Andy, usted. No duermes, canija, pero bueno. Carmen Ruiz del DF, Guillermo, le mando un besote. ¿Me lo regresas, dice? ¿Cómo no? Que la pasen. Mucho gusto. Que te pasen el traje de baño. ¿Alguna sale este traje de baño? Sí, en Rosa Salvaje, ¿no? En Rosa, ¿verdad? Andábamos en Manzanillo, por ahí. Sí, sí, es cierto. De pesca y demás. Por ahí no sé si tengan. No sé si tengan la escena, vamos a buscarla, pero lo más seguro es que no la encuentren tan rápido. Pero te lo prometo que la próxima vez el traje de baño trabaja. ¿Te imaginas nada más cantando ranchero en traje de baño? ¡Erika Hernández! ¿Qué dije ahora? ¡Erika Hernández! Con la pistola, ¿no? Sí, señor. No, no, ¿cuál pistola? Con la pistola. Ah, ay. Ahí muere. Erika Hernández, del DF. Guillermo, estás guapísimo. ¿Tienes novia? ¿Cómo ya empezamos con...? Sí. ¿Cómo ya empezamos con problemas? Sí tienen novia. Que si estás por casar, que si eres casado, que si tienes hijos, que qué tienes. Prima Ruiz Ester Penélope. Marisol Charón. ¿Cuál de todas fue? ¿Eres casado? No. ¿Tiene novia? No, no tengo novia nada más. ¿Cómo se ve, Cuarísimo, con ese traje de charro? ¿En dónde se va a presentar próximamente? Bueno, el sábado tengo corrida en la Feria de San Luis Potosí. Ajá. Y posteriormente tengo un viaje a China. Y ya de regreso, pues, donde hay, donde hay generalmente feria y donde hay corridas de toros, temporada o feria, y también cantando en palenques o en donde se puede, donde me dan chance. Como mucho, generalmente, generalmente estoy en todas partes. Sí, qué padre. Ay, lo de ese viaje a China, la verdad que sí. Yo creo que lo estamos disfrutando ya desde antes de... Desde antes. ¿Y el ruedo? Pues, varios, pero ninguno de consecuencias realmente graves, afortunadamente. ¿Qué te gusta más, dice Daniel Ábalos Romero? ¿Te gusta más cantar o torear? Sí, la verdad es eso. Si te dieran a elegir todo lo que haces. Afortunadamente no me han dado a elegir. Es que no puedo, no puedo elegir. Yo creo que lo ideal es torear, después de la corrida una cantada. Ajá. Y después, al día siguiente, una actuada. Sí, la verdad me gusta mucho lo que hago y afortunadamente me dan la oportunidad de hacerlo. Y pues, gracias a Dios, no se me ha puesto ese dilema. Espero que nunca, ¿no? Que tengo que escoger. Yo creo que la vida misma me... Es la que debe de decidir. Donde ya no les interese para nada, donde ya nadie le interese que cante o que toree o que... Ya si a fuerzas quiere hacerlo uno, pues ya no se puede. Pero yo por mí, todo. El interés y la verdad es muy... Pues es claro, la verdad, las llamadas. A la gente le gustas cantando ranchero. Yo estoy seguro que si sacas un disco de música mexicana va a funcionar muy bien. Pues ojalá y exista el apoyo por parte de las que escriban. Y estamos centrados para la novela. Yo con mucho gusto, es lo que estoy buscando. Sí, estamos centrados para la novela. Estamos. Miren, de veras, hizo... ¿Ya? ¿Qué decir ahorita? La hizo de mi hijo, después de mi marido. ¿Nos vamos a echar una de charla de China Poblana? ¿La próxima? La próxima. ¿Sí? Se van a divertir como locos. Memo, muchas gracias por haber estado. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Porque me da mucha emoción que hayas estado aquí en el programa. Te estuvimos persiguiendo todo el año pasado. Me lo pidieron, me regañaron. Dicen, ¿por qué no lo llevas? ¿Por qué no lo llevas? No era sacatona. Aquí está. Aquí está. Y va a cantar para todos ustedes. Y te agradezco de ver que... Muchísimas gracias. 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 Y despedimos el programa cantando. Bien bonito, como lo sabe hacer él. Y con este mariachi 2000 de Don Cusberto Pérez. Despedimos esta noche. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Y nos vemos mañana, segurito. La pachanga de ayer estuvo buenísima. Gracias. ¡Uy, de Jalisco! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué linda es! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! con luna y estrellas y así a mi tierra vistió ay caray caray que bonita es mi tierra que bonita que linda es no no hay arco iris que pueda igualar ni el color de su cielo, su tierra y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo te dio bendiciones sin todo ay caray caray Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento, mirándote a ti, tantas emociones siento, son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigo yo gané, tristezas yo sentí pareciendo, y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrí y no dejo de amar.